La noche de este lunes, en la casa del deportista, el quinteto dirigido por Luis Pérez realizó su última práctica con los refuerzos que le darán más poderío al equipo, al igual que el resto de los equipos en competencia. Bilisario Pérez, presidente del club, así lo destacó. Trajimos al Lalo Sepúlveda, que juega en Santiago Di Mayor, o sea, no, ex Di Mayor, ahora tiene otro nombre la liga en Santiago. Y viene su hermano también que es de San Fernando, seleccionado San Fernando. Estamos esperando la llegada de un jugador de Arica, que mide dos metros y algo, así que más nuestros jugadores que participan en la competencia local en Iquique. La primera jornada se jugará este miércoles a partir de las 20 horas, enfrentándose los quintetos de Socol de Antofagasta, Lian Juan de La Paz, Bolivia, y de fondo, Hueschuraba de Santiago con Academia de Iquique. ¡Gracias!